Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, ni preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes, las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Y son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días, que corríamos al viento Yo quiero soñar, que puedo hablarte ahora En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía ya, mil cosas que contarte Y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar, muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio, no Gracias a ti Gracias por ver el video.